Oh Padre Todopoderoso Señor, te lo suplico Padre Santo, de misericordia en nosotros Padre, muchas muertes Señor, muchas muertes Padre, solo tú y tú, puedes parar esto Señor. Oh Señor, muy cerca a Ti, puedo vivir y oír Tu voz, grande eres Tú, grande es Tu amor por mí, lo llenas todo Tú, y Jesús, mi Señor, como yo, podría negar que Tú, eres la clara luz, que guía mi vida. No, no me apartes jamás de Ti, yo, yo sin Ti no soy nada, no, sí, llévame de Tus manos, lléname de Tu amor, toma mi corazón, toma lo que yo soy, toma lo que yo soy, toma mi vida. Oh Señor, a quien buscaré, a quien llamaré, si no es a Ti, todo lo eres Tú, mi roca fuerte, mi buen refugio, mi amigo fiel. Y Señor, como yo, podría negar que Tú, eres la plena paz, que inunda mi alma. No, no me apartes jamás de Ti, yo, yo sin Ti no soy nada, no, sí, llévame de Tu amor, llévame de Tu amor, toma mi corazón, toma lo que yo soy, toma mi vida. No, no, no me apartes jamás de Ti, yo, yo sin Ti no soy nada, no, sí, llévame de Tu mano, sí, llévame de Tu amor, toma mi corazón, toma mi corazón, toma mi corazón, toma lo que yo soy, Toma mi vida. No, no me apartes jamás de Ti,